Carolina admite ser muy sensible. Tras terminar el secundario, armó un bolso y se alejó de la pampa. Sola, en Buenos Aires, comenzó a caminar por el sendero del modelaje de la mano de Pancho Dotto. Hoy, además de ser una de las modelos más reconocidas de la Argentina, Pampita 40, ocupa un lugar protagónico en la pantalla chica. Además, supo debutar en cine y tiene hasta su propia línea de productos para el cuidado del cabello. Está a la vista, Carolina es una mujer tan inteligente como trabajadora. Todos quieren saber a quién admira. ¿Quién la aspira a superarse día a día? ¿Quién es la mujer que la cautiva por su inteligencia? Cada vez me fijo menos en la inteligencia y más en la calidad humana, reveló la modelo en diálogo con la revista Susana. En lo importante.